Persona o institución que genera y concreta actos o hechos creciendo y haciendo crecer armoniosamente a los distintos componentes e integrantes que conforman los tejidos sociales. Elabora tácticas y técnicas y los adecua dentro de una estrategia general que conlleva a potenciar nuevas funciones que se adquieren con el aumento y capacitación de las facultades y recursos humanos, personales e intelectuales de los participantes. Con la nueva dimensión que crea, conlleva a lograr lo programado en el menor tiempo posible. Genera y potencia además estímulos desarrolladores, acciones que mordean hábitos, que conquistan y cambian el carácter de personas e instituciones. Siembra perseverancia, constancia, que cambia el destino de todo y logra con esos elementos diferenciados ver las cosas de distinta manera, que permite abrir caminos nuevos, rumbos, senderos sin fin que conquisten lo que se propongan siempre. Esto es lo que lo propone el desarrollador social Alejandro Pasadores con este maravilloso libro, y luego el último de sus tres ya hechos, que son impresionantes, como decíamos hoy, que están teniendo mucha admiración en la gente y por lo tanto yo tengo que presentarles nada más ni nada menos que a un señor, como decimos siempre, con mayúscula. Con ustedes el señor Alejandro Pasadores. Gracias.